LG All School Grandes Voces Románticas Volumen 2 Volumen 2 Tocó LG All School Enzo DJ En las mezclas con elegancia Completamente bella Y sensual Algo me arrastró Hacia ti Como una ola Y fui y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste De comer Sobre tu palma LG All School Haciéndome tu humilde servidor Por la vida Hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Davilano Paloma Pobre tonto Ingenio 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 charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavila Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a ver cómo es el amor Pobre tonto Pobre tonto Preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste Y el albiste que me dabas Aprecio el fruto anhelado Lo que un día Pobre tonto Otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro Corrió y caiga Pero vale De beber Grandes voces románticas Volumentos Volumentos Toto LG All School Ya lo pasado Pasado No me interesa Si a mí me sufrí Y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Te olvidé Te olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Hoy Hoy Y todo Tu amor Hoy 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 Hoy, ya todo lo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós Grandes Voces Románticas Volumen 2 Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boga, clavaste tu mente en la mía, como una escada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón, y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Enso DJ Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Grandes voces románticas, volumen 2, volumen 2 A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Grandes voces románticas, volumen 2, volumen 2 LG Old School, The Music for Life Enzo VJ, en las mezclas con elegancia A un Enzo VJ